Y que hay interés por parte de Imagen Televisión para volver a tener, para volver a tener en el matutino que les digo, no sé si se vaya a seguir llamando Sala el Sol o Mute de nombre, pero que hay interés para que vuelva a estar Carlos Arenas. Carlos Arenas. Bueno, pues que hay interés para que Carlos Arenas vuelva a Sala el Sol. Él, recordemos, es del reparto original. Mauricio Barcelata pues queda descartado porque él está en Ben Galapatía y Luz María Cetina, recordemos, o para quienes no lo saben, ella sí le está dando mucha prioridad a su vida sentimental. Sí, exactamente. Ella pues está viviendo ahorita días felices con el que fue su novio hace muchos años. La vida lo reencontró. Es un señor muy guapo, muy, muy guapo, que no tiene problemas económicos. Digo, no es un millonario. No, pero vive. Exactamente, pero vive y sobre todo sus negocios de este señor que ahorita se me va el nombre, pero es muy guapo, muy apuesto el señor. Sus negocios están en Estados Unidos y por eso María Cetina pasa muchas temporadas allá con él en los Estados Unidos. Es por eso que ella decidió, pues, renunciar, porque aquí sí no la fueron, ¿eh? No, ella puso su renuncia cuando todavía estaba como productor Andrés Tovar.